Mi madre me dejó Al morir un día una herencia que guardo con esmero Y es este Cristo que en su pecho relucía Y colgado sobre el mío lo venero Este Cristo que llevo sobre el pecho Es el recuerdo de mi madre muerta Por eso tengo que vivir en el desprecio Y es que mi madre está ya fría y hierba También llevo colgado a mi cintura Un puñal que mi padre me ha dejado Como recuerdo que quiero con locura Porque yo fui de él su hijo amado Yo soy un huérfano lleno de desventura Solo me alegra mi Cristo y mi puñal A regar flores yo voy a la sepultura De mi madre que me libra de todo mal De mi madre que me libra de todo mal